Y no es que yo quiera hablar, es porque lo he demostrado, hay que al nivel nacional, todos me los he ganado. El día de hoy, viernes 5 de abril a las 3 de la tarde, Juan David, el Pollito Herrera, se inscribirá en la categoría de Rey Vallenato. Juan David, o sea que usted se presenta al Festival Vallenato con la intención más de llevarle a los concursantes la palabra de Dios que con la intención de ganar en el festival. Correcto, correcto. Eso es primero. Sí, Jorge, eso es lo primero. Yo creo que es necesario, no nos podemos echar mentiras. Es necesario que la palabra de Dios sea predicada, el mensaje de Dios. Porque desafortunadamente muchos artistas, muchos artistas están todavía en el pecado, están todavía en muchos errores. Hay demasiados vicios, cosas que de pronto en lo espiritual ellos no entienden. Ellos tendrían que conocer de Dios primero. Yo le pregunto, yo le pregunto, ¿cómo va a ser para llevar ese mensaje? Con canciones, tiene algunas canciones con las que va a participar que son dedicadas a Dios y a la alabanza del creador. Claro, van a ser canciones totalmente cristianas con un mensaje cristiano, pero dándoles ya una melodía de concurso, de festival, porque me tocó adaptarlas, me toca adaptarlas a lo que es el concurso como tal, porque sabemos que es un concurso, el festival es un concurso, pero lo importante de mis deseos y lo primordial es Dios y es de llevar su mensaje a todas las personas que van a estar escuchando a Juan David Herrera. Bueno, Juan David, usted ha venido, como ustedes pueden apreciar, Juan David está con su acordeón, porque lo hemos invitado, como lo que es, como su profesión, su vida, la música vallenata. Y ha venido acompañado de dos grandes músicos, Dinastía Suárez, aquí lo pueden apreciar ustedes, dos grandes músicos, aquí están al lado acompañando a El Pollito Herrera. ¿Quiénes son los que lo acompañan, que sean ustedes los que los presenten? Bueno, él es Chaveto Suárez, sí, conocido como Chaveto Suárez, Luis Suárez, nombre del papá, gran compañero, gran amigo, él es el tío de mi hijo, de mi hijo él es el tío, Luis David Suárez. Y mi hermano Israel Herrera, que ya muchos lo conocen, el juez que me acompañó en el Festival de la Leyenda Vallenata en el año de 1996, cuando quedamos de rey vallenato. Y aparte de eso, se ha ganado conmigo como 100 festivales, imagínense. Bueno, ¿por qué no le ponemos un poquito de música? Esto está muy hablado, como dice, pongámosle un poquito de música. Hagan una demostración de cómo se presentaría usted al Festival Vallenato, un paseo así, un paseo con el que se presenta. ¡Ay! Preparen ya la corona, que aquí está el rey, tocando un paseo bonito, con melodía. ¡Ay! Preparen ya la corona, que aquí está el rey, tocando un paseo bonito, con melodía. Con los pintos y con los bajos impongo mi ley, demostrando que soy gallo de buena cría. Ya la gente está comentando, cuando aviso y toca bonito. Ya la gente está comentando, cuando aviso y toca bonito. ¡Ay! A darle el ojo al pollito, puede ser el rey este año. ¡Ay! A darle el ojo al pollito, puede ser el rey este año. ¡Ay! A darle el ojo al pollito, puede ser el rey este año. ¡Ay! A darle el ojo al pollito, puede ser el rey este año. ¡Ay! A darle el ojo al pollito, puede ser el rey este año. ¡Ay! A darle la plata a este gallo, porque con todos los honores, vuelvo a ser el rey este año. ¡Ay! A darle el ojo al pollito, puede ser el rey este año. ¡Ay! A darle la plata a este gallo, puede ser el rey este año. Gracias por ver el video.